Música Hola yo soy Jack Este es el segundo vlogo win de la temporada de Halloween 2020 En esta ocasión vamos a ir a buscar como anteriormente ya lo vimos Máscaras principalmente y algunas otras decoraciones de Halloween Vamos a ir a mercados, a centros comerciales, a algunos locales que vendan cosas de Halloween Aunque no en todos dejan grabar, voy a hacer lo posible por mostrarles un poco de lo que ahí se vende o de lo que podamos conseguir Pero bueno, son mediados de octubre, prácticamente falta una semana para que sea Halloween Entonces vamos a ver que podemos encontrar en estas fechas Y pues, a darle Música Música ¡Suscríbete al canal! Solamente encontramos algunas decoraciones de Halloween y algunos utensilios Entonces hoy vamos a buscar en algunos mercados y en algunas tiendas de autoservicio A ver si podemos encontrar máscaras también en locales o a ver qué podemos ver ¡Suscríbete al canal! Fuimos a varios lugares y no dejaban grabar en todos Entonces prácticamente pude grabar muy muy poco Pero pudimos encontrar cosas muy cool Pudimos encontrar algunas máscaras Conseguimos este como toalla de Frankie y pues de Halloween Un vaso de Halloween Estos Tumblr Pero básicamente son para el café, ya todos lo conocen Son de Halloween De hecho actualmente por lo que estamos pasando y todas estas cosas No podemos salir sin cubrebocas Y compré algunos cubrebocas de Halloween En este caso estos los estaba vendiendo una amiga Este me los regaló David de Volivinal Y encontré este cubrebocas de Michael Myers También compré algunas pequeñas calabazas Que probablemente en el futuro Vean para qué las voy a utilizar Normalmente suelo comprar máscaras Entre 50 a 100 máscaras Es lo que compro normalmente en una temporada de Halloween Sin embargo durante esta temporada de Halloween No hubo tantas máscaras Eso me sorprendió demasiado Pero pudimos encontrar algunas cosas muy muy buenas Por ejemplo esta es una bruja vampiro Está hecha de vinil Se ve muy 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 vieja Al menos de los 90's debe de ser Encontré esta máscara de momia Esta máscara de momia cuando yo era niño La veía en muchos lados Sin plena nostalgia Y por fin la voy a poder agregar al Red Room Esta es una de mis favoritas Fue creo que la mejor que pude conseguir Este año Es una máscara de Boris Karloff Para quienes no lo sepan Es el actor que interpretó a Frankenstein El primer Frankenstein de la historia en las películas Y también interpretó a la momia De 1932 Esta máscara es de Boris Karloff la momia Y pues es una máscara completa Y obviamente la tuve que agregar a la colección Porque los monstruos de Universal Monster Son de mis favoritos Y pues el precio fue excesivamente ridículo Pude conseguir esta joya Por tan solo 20 pesos mexicanos Que vendrían siendo como un dólar Aproximadamente También encontré esta máscara de vampiro Y por último esta máscara Que parece mal cuando se envenena el rostro Con una planta También compramos algunas otras cosas Que ya podrán ver en otros videos Y les estaré dejando por aquí arriba Ese video Compramos algunas donas de De su versión de Halloween También algunas golosinas Que sacaron promociones Y las podrán ver aquí arriba Todavía faltan 4 días para Halloween Y 5 para Día de Muertos Entonces espero encontrar durante estos días Una o dos máscaras más Para agregarlas al Red Room Y pues nada Espero que este video les haya gustado Checa mis videos anteriores De terror De rituales De Halloween De máscaras Y algunos otros tipos de videos En la descripción Están los links A todas mis redes sociales Tanto al sitio web Como a mi Instagram Que es el lugar en donde subo más Fotos a detalle De las máscaras O del Red Room Nos vemos en otro vlog Hasta Halloween de 2021 Nos vemos Y púdrate Soy Jack del futuro Solamente para decirles Que si pude encontrar Otras dos máscaras Esta es una máscara de Diablo O de demonio Y esta mucho más grande Que cualquier otra máscara Que haya comprado Y esta es una máscara De bruja Que también pude conseguir Faltan dos días Para Halloween Nos vemos Y púdranse Ahora sí Ja 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!